Música Chom, 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 ajo pa'lú Chom, 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 ajo pa'lú Sam sabe preparar un vudú con la cara del ministro y pantalón azul Corbatas de seda y cara de boludo, le picho la cabeza, le picho el mundo Yo cubro con tierras del cementerio flu, lo baño con sangre de la gente del sur Me prendo una vela, una vela, batarás allá a la medianoche, lo abandono en la plaza Chom, 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 ajo pa'lú Están parando en la avenida, son cuatro carros como ocho policías Te tienen afetitos y a bicicletas, todo este circo es una treta Te meten miedo en la camiseta y la bandera argentina ya no pasa la gente La gente asombrada no sabe lo que pasa, ya a las doce de la noche te mandan a tu casa Y el hambre en la calle te mata de frío, mientras todo el sistema te hace el cuento del día Y el gobernador es un paradura, te vende su carcial, te da una disparura Te tienen miedo a que funcione en tu seso, toda esta película es la misma de procesar La gente asombrada no sabe lo que pasa, ya que no sabe lo que pasa, ya que no sabe lo que pasa ¡Gracias!